bueno mi gente así como va quedando el piso laminado a todo les guste ahora les voy a mostrar como seguir instalando vamos a continuar en esta de acá vamos a limpiarla bien que este parejito barrer bien le pueden poner glue y a seguir yo le estoy poniendo unos clavitos acá tiene un clavito entonces solo le pongo un poquito de de barniz, de pintura del color de la de este material y ya no se va a ver huele o huele 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 no se ven bien creo vamos a ponerle unos clavitos voy a ponerle unos pulgados 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 y eso es todo voy a poner la pieza de abajo voy a ponerle unos pulgados voy a ponerle unos pulgados voy a ponerle unos pulgados ¡Gracias! 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 Está quedando... Ahora le vamos a poner este ángulo para cubrir la orilla, las esquinas, ya les muestro. Siempre que pongan un ángulo de estos, traten de toparlo siempre, cada vez que van a poner los neos o clavos. Ahora le vamos a poner el ángulo de los neos o clavos. Ahora le vamos a poner el ángulo de los neos o clavos. Ahora le vamos a poner el ángulo de los neos o clavos. Vean la diferencia. Se van quedando creo que 5 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Así que así sería como va a quedar. Y luego tengo que ponerle ángulo acá también. El de aquí, esta vuelta, esta, la otra. Bueno mi raza y con esta imagen me despido. Saludos a toda mi gente. Ya luego les muestro otro video de cuando termine. Cuanto material necesito para hacer una escalera. Con piso laminado. Así que saludo mi gente. Y recuerden suscribirse si no lo han hecho. Un saludo. Un saludo.